Con el corazón partido Mira a los chavales como salieron del lío Siempre para adelante con tristeza y con estilo Comiendo siempre el doble pero siempre con sigilo Pasando mucho hambre pero siempre con abrigo No hablo de galones, hablo de trazos muy finos Oliendo a Montana, caminando por el filo Fumándomelo por a ver si lleno este vacío Ya no necesito tu calor Ahora yo solo me arropo cuando siento el dolor Gracias a mi gente por aguantar mi rencor Por sacarlo todo pa' afuera y decirme cuál era mi valor Y seguimos en la ola Esto va pa' arriba, no nos joderán ahora Pensando en conciertos y en cómo sería la gloria Escribiendo textos, olvidando la memoria Ya no quiero sentir nada malo Estando cansado de rayadas a diario Porque tú me hiciste ser el más feliz de todo el barrio Pero te fuiste muy pronto y por eso ando algo tirado Ya no necesito tu calor Ahora yo solo me arropo cuando siento el dolor Gracias a mi gente por aguantar mi rencor Por sacarlo todo pa' afuera y decirme cuál era mi valor Y seguimos en la ola Esto va pa' arriba, no nos joderán ahora Pensando en conciertos y en cómo sería la gloria Escribiendo textos, olvidando la memoria Porque todo lo que escribo siempre va a ti dirigido Porque tengo un par de tangas que van a juego contigo Porque hoy no quiero, pero hoy hablaré contigo Cuando coja la litro, lo prenda y llena este vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!